Tema del día. Propuestas o estrategias ha propuesto el presidente Gustavo Petro en esta cumbre amazónica. Allí lo hizo frente a los jefes de estados de países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam. Entre las que se destacan un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, la OTAN de la Amazonía, el Plan Marshall para la Selva, la OTCA más social, pero también un Centro Científico de Investigación sobre la Selva Amazónica. Cinco anuncios importantes que le están dando la vuelta al mundo, en donde también hay que resaltar el Plan Marshall, que lo ha sostenido durante sus distintas participaciones en escenarios internacionales. Frente al Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, el presidente Gustavo Petro lo propone precisamente para juzgar los crímenes contra la selva amazónica a escala global. Una idea que escuchó del expresidente de Ecuador, Correa, pero que dice que en ese momento se podría realizar de manera general, pero ahora de manera particular allí en la Amazonía. Escuchemos al jefe de estados. Les propondría un tratado militar, militar y judicial. Si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con armas. Entonces deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países. Sobre la organización del tratado de cooperación por la Amazonía más social, el mandatario de los colombianos hace énfasis en que se debe resignificar que esta organización que lucha por la Amazonía y por cumplir el acero deforestación se llene de pueblo. Estas son las palabras del jefe de estado allí frente a los jefes de estados, los mandatarios de los ocho países del bioma amazónico. Aplaudo la propuesta de la OCA social. Nosotros tenemos derecho por reglamento a la Secretaría General en este periodo de la OCA tal como está, pero la OCA tiene que repotenciarse, resignificarse. De una manera es llenándola de pueblo, del pueblo amazónico, precisamente para discutir estos temas a profundidad, porque es la vida de la gente que está en el Amazonas la que define el rumbo al final. Me parece que deberíamos crear un Tribunal de Justicia Ambiental Amazónica. Esta idea se la escuché a Correa en el Ecuador hace tiempo a escala global, pero podríamos volverlo particular. En el caso de la selva, nosotros, los estados que estamos aquí, podríamos generar un Tribunal Internacional Amazónico Ambiental para juzgar crímenes contra el Amazonas, reconociendo los derechos a la selva amazónica. Otro de los puntos que propone el presidente Gustavo Petro es la creación de un centro científico de investigación sobre la selva amazónica, que justamente lo que busca es revitalizar a esta región, que nazcan de allí las investigaciones y que sea un trabajo conjunto entre los ocho países. Creo que deberíamos hacer un gran salto precisamente en el tratado de los países amazónicos para generar un fuerte centro de investigación científica nuestro alrededor de la selva amazónica. Y son las propuestas que dejaría en el debate. Y por supuesto, se esperaba que el mandatario de los colombianos y las colombianas hiciera énfasis en el plan Marshall por la Amazonía a escala global, que busca principalmente el cambio de deuda externa por acciones climáticas, dejando principalmente beneficios a las naciones que procuren buscar y contribuir a la mitigación del cambio climático, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 y, por supuesto, a la deforestación cero. Hemos lanzado una propuesta que está en la declaración, ya es consenso de la reunión de presidentes de Sudamérica y de esta reunión, que es cambiar deuda por acción climática. Que no es cada país individual, porque nos fregarían las calificadoras de riesgo, sino es una reforma del sistema financiero. Si el capital logra superar la crisis climática, aún siendo capital, sólo lo hará reformando su centralidad, que no es la política y el Estado, como sabemos, sino que es el sistema financiero. Entonces, la propuesta de reformar el sistema financiero, liberando espacios presupuestales en nuestros países, porque hay una emisión mundial de derechos de giro progresiva, dependiendo de la pobreza del país, de tal manera que entonces podamos hacer un plan Marshall Mundial y, en el caso suramericano, una inversión permanente anual para generar el motor económico de la revitalización de la selva amazónica. Estas fueron las propuestas que dejó el presidente Gustavo Petro para el debate, justamente allí, en la cumbre por la Amazonía, en la cumbre amazónica de Belén-Dupará, unidos por nuestros bosques. Allí, el jefe de Estado sostuvo también importantes encuentros bilaterales para, precisamente, poder encontrar caminos, hojas de rutas que contribuyan al medio ambiente, no solamente en Colombia, sino también en el mundo y en el planeta, por supuesto. También importante mencionar que, durante su agenda internacional en Brasil, el jefe de Estado se reunió con varios líderes internacionales, como con el sultán de Emiratos Árabes. Justamente, el sultán Ahmed Al-Jaber es presidente designado de la COP28 y es el enviado especial por el cambio climático y el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de este país. Importantes resultados que dieron de este encuentro bilateral porque, justamente, las delegaciones hablaron sobre la descarbonización de la economía, financiamiento frente al cambio climático y la movilización de recursos en tecnología, innovación y seguridad alimentaria, priorizando la producción agrícola. Este encuentro es tan importante porque, como lo sabemos, Emiratos Árabes es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo y lo que está buscando Colombia es, precisamente, hacer una hoja de ruta para que se contribuya a una transición energética. Que Emiratos Árabes, Zahira y televidentes y seguidores, y seguidores de Colombia y Radio, están también en ese cambio, además de ser uno de los principales productores de petróleo, también es uno de los principales productores de energía eólica. Sí, señor. Están también en la transición energética y ha mostrado Emiratos Árabes en la reunión, como conclusión, el sultán le dijo al presidente Petro que Emiratos Árabes está muy interesado en invertir en Colombia en materia energética alternativa. Me encanta. Uno intuye que hay un buen capital para inversión y eso es una excelente noticia, además que todo el mundo, como diríamos así, muy coloquialmente, copiándole, copiándole al presidente Gustavo Petro, diciéndole, sí, va para esa, ese es el camino, aquí hay cómo invertir y que se sumen a esta propuesta para que no solo Colombia, sino todo el mundo también empecemos a hacer esa transición a esos cambios de energía limpia. ¿Sabe también eso es resultado de qué? De el protagonismo que ha ido ganando el presidente Gustavo Petro en estos escenarios internacionales, en estos escenarios multilaterales, donde ha ido fortaleciendo este mensaje de la lucha contra el cambio climático, de la protección medioambiental, de la protección del bioma amazónico y eso ha ido generando eco, eco en el mundo, propuestas como por ejemplo las que lanzó aquí en este encuentro por la Amazonía en Belén y eso lo ha puesto en el foco de la política internacional, tanto así que países ahora como Arabia ven interesantes esas propuestas del presidente y le proponen al país acuerdos de altísimo nivel, porque son acuerdos de altísimo nivel como este del que ustedes están hablando. Emiratos Árabes. Sí, y que además quiero resaltar algo a favor de Colombia y es la iniciativa del presidente Gustavo Petro justamente de hace un mes realizar la cumbre amazónica en Leticia en el departamento del Amazonas, una reunión técnico-científica que buscó principalmente realizar, generar una agenda común que se realizó bajo los lineamientos desde los ministros de ambiente y que lleva a la construcción de un documento de planeación estratégica y que así como lo escuchábamos en los anuncios o estrategias del presidente Gustavo Petro allí para la salvación de la selva amazónica, pues el mandatario de los colombianos también dijo que estas propuestas están allí en esa declaración, en ese plan estratégico que se construyó justamente el 9 de julio pasado aquí en nuestro país. También es importante mencionar que durante esta reunión, así como ustedes lo decían acerca de la inversión, también se busca el promover el desarrollo y la movilización de recursos tanto en tecnología como en innovación, pero también en seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la priorización de la producción agrícola. También se busca trabajar en materia comercial de un nuevo enfoque que busque asegurar la supervivencia de las personas, el desarrollo de las comunidades y la conservación de la naturaleza. Así que esta se podría decir que fue una reunión exitosa entre el presidente Gustavo Petro y el sultán Ahmed Al-Jaber. Ahmed Al-Jaber allí entregando esas importantes declaraciones y avanzando siempre hacia la transición energética justa. Pero también Zahira nos va a contar los detalles de la reunión con su homólogo boliviano, Luis Arce. Allí también, con Mantezala de la Cumbre. El presidente Gustavo Petro en su agenda del día de ayer también sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de Bolivia, Luis Arce, justamente para tratar temas importantes que unen a estas dos naciones como la transición energética, energías limpias, relación comercial, inversión entre ambos países. Una reunión que también estuvo acompañado de los distintos ministros de ambiente por los cancilleres de ambos países y que en instantes próximamente también estaremos conociendo cuáles son esos anuncios que deja esta importante reunión bilateral entre ambas naciones. Pero, ¿qué les parece si les cuento la agenda del presidente Gustavo Petro para el día de hoy? Pues, el mandatario de los colombianos sobre las 7.30 de la mañana, hora 9.30, hora Brasil, pues, se llevará a cabo la foto oficial de los jefes y jefas de estados que están allí participando en esta cumbre amazónica unidos por nuestros pueblos. Además, sobre las 7.45 de la mañana se realizará la reunión de países signatarios e invitados de la OTCA, una plenaria. También, sobre las 8.10 de la mañana, se llevará a cabo el debate general entre los países invitados. Allí, muy seguramente, tendremos noticias sobre Colombia. Y, finalmente, sobre las 10.30 de la mañana, hora Colombia, 12.30 del mediodía, hora en Brasil, la adopción del documento Unidos por Nuestros Bosques, un comunicado conjunto de los países forestales en desarrollo en Belén. Es decir, que sobre las 10.30 de la mañana de nuestro país, estaremos conociendo los detalles de la declaración conjunta y los anuncios importantes que se llevarán a la COP28 en Dubái. Pero también, cuáles serán esas acciones que entre los ocho países se estarán ejecutando, precisamente para llegar a la deforestación cero y cumplirle al pulmón de la Amazonía. Más detalles de la agenda internacional del presidente Gustavo Petro en Belén, Dupará. Adelante. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. Hoy conmemoramos otro año en nuestra historia y lo celebramos mirando hacia adelante. Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Un año escribiendo otra versión de futuro en la que se rompen todas las barreras. Habrá un instrumento estatal que ayude a la población a conquistar un sueño que es revolucionario, el sueño de la igualdad. Un año uniéndonos alrededor de nuestras diferencias y de esa diversidad que nos hace un país único. Porque a partir de hoy el gobierno del cambio gobierna con su plan de desarrollo que se llama Potencia Mundial de la Vida. Un año demostrando que con solidaridad y empatía nuestros sueños son posibles. Nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición. Hablar de frente. Un año con la esperanza de alcanzar la paz. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Un año luchando por un mundo mejor donde tengamos una voz que sea escuchada y que al unísono grite por la vida. ¡Colombia Potencia Mundial de la Vida! Hoy celebramos el primer año del cambio. ¡Viva! 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 La entrevista Las seis de la mañana a 30 minutos saludamos a Julián Lugo analista internacionalista que nos acompaña como siempre en Colombia Radio para tener sus impresiones y el análisis siempre en nuestra propuesta de lo que ha significado este encuentro de dos días que finaliza hoy con un memorando una carta de intenciones un acta final como en todas las cumbres presidenciales en donde se ponen y se plasman los compromisos que los países que tienen que ver con la selva amazónica van a desarrollar de ahora en adelante en cuidado y protección de nuestro bioma de la Amazonía. Es decir como dice el presidente Petro pasar de la foto a la acción. Profesor Lugo muy buenos días bienvenido a Colombia Radio Muy buenos días Carlos y un especial saludo para todos los oyentes Gracias profesor usted acaba de escuchar también nuestro reporte de lo que ocurrió en Belém en el estado de Pará allí en Brasil con esta cumbre de dos días que finaliza hoy finalmente nos lo dijo el embajador de Colombia en Brasil Guillermo Rivera en Colombia Radio que las propuestas del presidente Petro especialmente el canje el cambio de la deuda por acción climática pues va a estar allí incluido y todo lo que se trabajó en Leticia hace un mes ¿Cómo analiza usted este tema del multilateralismo que tendría un punto de inflexión muy importante allí en Belém esta tarde? Bueno muy relevante la propuesta y ojalá llegue de forma conjunta por parte de todos los países amazónicos he de recordar que la deuda conlleva compromisos con terceros países y no es posible negociarla bilateralmente en ese sentido el multilateralismo que se menciona es estratégico y fundamental y ojalá podamos avanzar en esta línea con el resto de países que comparten la región amazónica Profesor Lugo teniendo en cuenta las cinco estrategias o propuestas que deja el presidente Gustavo Petro en el día de ayer sobre la deforestación sobre el cuidado del pulmón del planeta una de ellas es la OTAN de la Amazonía como es sabido el crimen transnacional que sucede allí en la selva amazónica es vigente y una de las propuestas es que precisamente se genere se realice una OTAN por la Amazonía defender la Amazonía con armas en la visión política en el que estén allí reunidos estos ocho países a través de sus jefes de estado esto puede llegar a suceder es viable usted considera que se hace necesaria la presencia militar en la selva amazónica para mitigar precisamente el crimen transnacional bueno a pesar de que yo no usaría el término OTAN lo encuentro desafortunado pero es totalmente necesario un equipo conjunto un colectivo armado que defienda la territorialidad en esta zona porque hay un sinfín de crímenes transnacionales y de elementos bélicos que requiere fuerza pública y requiere capacidades militares sin duda esto es desde hace muchas décadas y aplaudo que por fin se haya puesto sobre la mesa esta iniciativa de acciones conjuntas en torno al mismo objetivo quiero preguntarle ahora por otra de las propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro y es que él mencionaba una OTCA más social qué implicaciones podría tener esto él habla por supuesto de que se cuenta con esta institución que se tiene además el derecho por reglamento a la secretaría general de este periodo como está pero que hay que repotencializarse qué podría significar entonces una OTCA más social bueno esto lo que hace es identificar y reconoce cómo las comunidades que están habitando en el territorio son los mayores afectados de todos los crímenes transnacionales que allí se están desarrollando la deforestación el cultivo de ilícitos de cocaína el tema minero y otro importante número de delitos ahora al fortalecer la OTCA sin duda podríamos tener brazos y manos acciones reales para que la población sienta la presencia de los estados de forma directa y en lo posible podamos tener elementos más estratégicos más puntuales de acceso a la salud de acceso a la educación de transporte aéreo sin duda es una herramienta que hay que saber explotar y que requiere un refuerzo por parte de los diferentes organismos del estado ahora profesor Lugo hablábamos hace un rato antes de entrar en contacto con usted sobre estas reuniones paralelas que siempre se dan en el marco de estos encuentros multilaterales y se ha reunido en las últimas horas allí en Belén para el presidente Gustavo Petro con integrantes o miembros del gobierno de los Emiratos Árabes y han llegado acuerdos bilaterales que parten desde la inversión de ese país en energía limpia en Colombia hasta programas de seguridad alimentaria y planteábamos aquí que ese es el resultado el eco que empieza a tener la voz empieza no realmente ya hace varios meses pero es un eco sostenido que tiene la voz del presidente Gustavo Petro en el escenario internacional donde ha llevado propuestas muy interesantes que son analizadas en escenarios como este en Brasil y de allí se desprenden que países como Emiratos Árabes quieran invertir en Colombia gracias a ese eco internacional que lleva el jefe de estado colombiano ¿cómo lo analiza usted? Emiratos Árabes Unidos es un excelente aliado para este y muchos temas la inversión extranjera hay que potenciarla y hay que detallarla en ese orden en los últimos años ha sido muy relevante lo que ha sucedido creo que varios episodios económicos nos llevarían un buen rato detallar y lo mismo está sucediendo con Brasil Venezuela Ecuador entonces tener este aliado es estratégico la capacidad económica que ellos pueden tener para invertir en la región es fundamental y la transparencia de conocimiento creo que esto es un punto importante que el presidente en diferentes escenarios ha llamado la atención y que hay que retomar es como la inversión extranjera viene acompañada de transferencia de conocimiento teniendo en cuenta ese liderazgo del presidente Gustavo Petro en distintos escenarios internacionales y partiendo de que hoy sobre las 10.30 de la mañana se va a dar a conocer esa declaración conjunta de esta cumbre amazónica que llevará esta propuesta esta declaración conjunta a lo que sucederá en Dubái en la COP28 ¿cuáles serán esas expectativas? ¿de aquí se puede marcar un nuevo rumbo o una nueva ruta para lo que se debe cumplir en la COP28? El proceso de la COP es un proceso evolutivo y es un proceso de transformaciones medidas si se pueden llamar así no esperemos grandes cambios y grandes transformaciones ni en el discurso ni en las acciones aún así se valora y se visibiliza mucho el aporte de estos países latinoamericanos en el hecho de llamar la atención cada vez más sobre el compromiso mundial en torno a la Amazonía y en torno al cambio climático y en ese sentido hay que reconocerlo el presidente ha tenido una voz muy relevante recientemente pero lo que yo quiero llamar la atención es que el hecho de que estemos aportando en esta línea no debe generar expectativas más altas de lo que realmente es una COP como espacio de debate de participación y en lo posible de compromisos Profesor Lugo ¿qué viene ahora? viene la declaración los países se comprometen a unas acciones y eso tiene unos mecanismos de verificación ¿cómo se hace para hacerle seguimiento a esta declaración y el cumplimiento? Bueno ahí viene lo interesante del asunto porque los mecanismos que se hayan determinado y acordado no han sido públicos hasta el momento hay unos mecanismos de seguimiento que vinculan a los ministerios de los diferentes países en este caso estamos hablando de los ministerios de defensa los ministerios de medio ambiente los ministerios de minas y energía etcétera pero por otro lado también está el rol que puede desempeñar la sociedad civil que enhorabuena en este tema de la Amazonía y del cambio climático tiene una voz muy fuerte y una voz muy sonora en el escenario internacional el llamado es a que la sociedad civil de todos los sectores y de todos los países participantes pueda hacer un seguimiento real a los compromisos adquiridos y a cómo se implementan y se instrumentaliza el proceso que es lo más interesante y lo más importante en estos momentos profesor Julián Lugo analista internacional gracias por estar en Colombia Radio como siempre le extendemos un caluroso saludo y el agradecimiento por darnos luces sobre lo que va a significar y lo que significa este encuentro presidencial muy importante que se reúnan nueve países que tienen velas en este tema como también invitado el Congo y lo vimos ayer también en Colombia Radio en donde los biomas trabajan y los países trabajan para sustentar la vida especialmente en el Amazonas muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes por la llamada y especial saludo a toda la audiencia espero escucharlos tanto esta es Colombia Hoy Radio emisora web conectada con todas las regiones voces y valores del país diverso Colombia Hoy Radio un saludo un saludo Gracias por ver el video.